Hola, ¿qué tal, Edgar? Un gusto saludarlos. Y pues bueno, solamente en la víspera navideña, once personas perdieron la vida, tres de ellas menores de edad que fueron atribuidos en un predio baldío allá en el municipio de Tonalá. Esta previa a la Nochebuena, pues exactamente se vio opacada por los multihomicidios, atentados en hospitales, asesinatos, y pues bueno, eso fue parte de lo que ocurrió en esta víspera navideña en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo más alarmante fue esos tres jóvenes de alrededor de 16 y 17 años que fueron ejecutados por sujetos armados en la colonia Arroyo del Medio, allá en el municipio de Tonalá. En el lugar, Edgar, se localizaron cerca de 35 casquillos de calibre 7.62 y estos utilizados para los cuernos de chivo. No hay personas detenidas después de este desecho lamentable donde perdieron la vida estos tres jóvenes y las autoridades de la Fiscalía General de Jalisco pues todavía continúan con las indagatorias, con las carpetas de investigación. También el papá de Alfredito Olivas, un cantante de música grupera, pues también sufrió un atentado en el hospital de Chapalita, ahí en la colonia del mismo nombre, en Zapopan, donde varios sujetos trataron de rematar al papá después de que había recibido una agresión una semana antes en la colonia, también allá en el municipio de Zapopan, en la colonia de Ciudad Granja, en donde hirieron precisamente al padre de este cantante y también resultó otro escuelta herido. Estos sujetos acudieron cerca por las primeras horas de este 24 de diciembre a tratar de ejecutar al papá de este cantante, pero desafortunadamente, dos escoltas quienes cuidaban precisamente las inmediaciones de este hospital hicieron frente a estos agresores y perdieron la vida. Hasta esos momentos, poca es la información que se tiene tras este atentado debido a que el fiscal de Jalisco señaló que los mismos familiares retiraron después de la agresión, retiraron al padre de este hospital y se lo llevaron a otra ciudad. También movieron parte de las pistas que habían dejado esta agresión y los que han resultado heridos después de estas agresiones no han querido declarar. Pero las investigaciones continúan, según lo mencionó el fiscal de Jalisco, Octavio Solís Gómez. Por otra parte, también señalar que en la colonia 5 de mayo, de nueva cuenta, fueron localizados restos humanos en el interior de Bolsas Negras. Ya en este punto de la calle Patria y 24 de febrero, un predio vacío, abandonado, ya habían sido localizados los cuerpos desmembrados de por lo menos 5 personas, entre ellas una mujer, y el mismo 24 de diciembre fueron abandonados dos bolsas por los restos humanos de una sola persona. Las autoridades también continúan con las indagatorias. Y hace unos momentos anduvimos por la colonia El Vergel, en Tlaquepaque. Ahí se nos señalaba de que habían aparecido mantas mencionando a los mismos vecinos que están hartos precisamente de la delincuencia, de los delitos, los robos a personas, el desmantelamiento de vehículos. Y, pues bueno, nos dimos una vuelta por las calles de esta colonia, sobre donde habían colocado estos pendones, estas mantas, los mismos vecinos, señalando de que no entregarían a los delincuentes, a las autoridades, sino que ellos harían justicia por su propia mano. Pues bueno, la autoridad del municipio de San Pedro, Tlaquepaque, pues nos comentó que ya están reforzando los operativos en esta zona para tratar de inhibir pues la delincuencia que está azotando precisamente la colonia El Vergel, las juntas, la nueva Santa María, la Micaelita, el campesino, toda esta zona de la zona del Tapatío muy cercana a este punto en donde desafortunadamente también han habido hechos violentos y, pues bueno, nos menciona la autoridad que han realizado estos operativos en este mes de diciembre y se han contabilizado cerca de 190 personas detenidas de las cuales 15 fueran turnados ante la Fiscalía General de Salisco y la Procuraduría General de la República por delitos del fuero común. Esto es parte de lo que ha sucedido precisamente en esta colonia en donde es señalada de una de las zonas en donde se da el narcomenudeo y también desafortunadamente han pues abandonado cadáveres en este punto. Edgar, pues prácticamente una Navidad sangrienta lo que ocurrió precisamente en la zona metropolitana y, pues bueno, lo que escuchamos de las autoridades lo mismo de las autoridades anteriores de la administración anterior que, pues prácticamente son ajustes de cuentas pues estaremos viendo cuáles son los resultados de las estrategias de seguridad que están realizando parte de la información que traemos, Edgar. Claro, Henry, porque si bien pudiera pensarse que lo que es solo el 24 en la noche es decir, la noche buena y posiblemente las primeras horas de Navidad no ha habido tantos homicidios como en otros días lo cierto es que en la víspera de Navidad hubo varios varios hechos violentos como bien lo narras quiere decir que por la tendencia aunque pudiera bajar un poco en algunas horas no baja en general es decir, se siguen manteniendo los hechos violentos en la ciudad Así es, Edgar de hecho en estos momentos ya nos están reportando el hallazgo de otra persona pues abandonada ahí en el municipio de Tlajomolco muy cerca a una virrería que se ubica ahí en la carretera Chapala a la altura del Salto y pues bueno esta persona presenta también varios impactos de bala en estos momentos las autoridades ya acuden a este punto y también por la mañana cerca de las 7.50 de la mañana pues la autoridad del municipio de Zapopan también localizaron a un hombre con vestimenta de mujer en la cual pues presentaba también pues impactos de arma de fuego en la cránea pues prácticamente pues continúa y lo que mencionaba el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez pues los parámetros que ellos manejan pues también que no ha avanzado la delincuencia y estarían dando los resultados a principios del próximo año para hacer el comparativo ellos mencionan que por el traslado de dinero que hay en esos momentos de las temporadas vacacionales pues es comprensible de que se incrementen los homicidios pero bueno estaríamos al pendiente de lo que menciona la autoridad sobre los resultados que dejan uno de los meses más violentos de la historia de Jalisco en el mes de diciembre bueno estaremos estaremos al pendiente Henry de lo que siga ocurriendo en la ciudad por lo pronto te agradecemos el reporte hasta luego buena tarde gracias Henry Saldaño nuestro compañero reporte